Son años compartiendo lo mejor, son años entregando el corazón La música eterna y el amor, se vive a plenitud y compasión Música Amarca el tiempo en el reloj, día a día miro hacia el cielo Gratitud es el estrés soy, para quien hizo posible el sueño Cada vez que miro en mi interior, me sorprendo todo lo vivido Y es humilde los que tienen voz, y en mi alma llevo la aprendido Everlasting, tu familia, tu amistad, tu inspiración Everlasting, cada día, comprometido con lo mejor Todo lo que necesitas, para vivir la música Amarca el tiempo en el reloj, día a día miro hacia el cielo Gratitud es el estrés soy, para quien hizo posible el sueño Cada vez que miro en mi interior, me sorprendo todo lo vivido Y es humilde los que tienen voz, y en mi alma llevo la aprendida Everlasting, tu familia, tu amistad, tu inspiración Everlasting, cada día, comprometido con lo mejor Everlasting, tu familia, tu amistad, tu inspiración Everlasting, cada día, comprometido con lo mejor Todo lo que necesitas, para vivir la música Everlasting, Everlasting, Tu Gracias por ver el video.